El siguiente programa se traje a ti en BOPANO Vision Cuidado, todas las escenas serán acompañadas por fotos de BOPANO No lo puedo creer weon No quiero ver esta wea De hecho si Pero si No, si weon Me dio ansiedad Como que no necesito decir nada Tengo una amiga que no tenia mucha plata así que se Que weon va a apagar Está llorando Engorda lo mas posible Comete penes gigantes Penes gigantes Penes gigantes Me encanta weon Penes gigantes Vamos a tener que poner la pelu Vamos, por hablar weas no mas compare No No Quien me manda Quien me manda a ser tan resacubea Nadie Nadie No el culiado pao Me estoy puro pegando el show payaso Ah Este weon palon jiu Imaginate como Esto en tu En tu curricula ¿Estais como quien eres tu? Soy un maricón con chetumareca esa chica Chupa lo guatón culia Me encanta weon Me encanta weon Nunca me hayan dicho de tantas maneras que valgo tanta tula Me tengo que ir a masturbar Oh de perro Me tengo que ir a masturbar No 12 segundos later Me voy No po on se estais trabajando po Jejejeje No podía hacer nada po Se tenía un pico Y el compara ahí Jejejeje Pobrecito Jejeje Y nos cacho Hola weapulento ¿De verdad estáis muy flaco? ¿Cómo lo hiciste? Es mi secreto Pasta base Rata culeada bastarda weón Siento como ganas de darle un beso ¿Qué darle un beso? ¿Qué soy? ¿Como darle un besito así? ¿Qué darle un beso? Que weón más Mua 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 Bueno, no sé, así se hace Me tengo que ir a masturbar Porque no sé hacer otro weón Y llora mayonesa No hay pan